Con Jorge Aguirre conversamos sobre las ventajas que tiene la temporada baja en materia de viajes y turismo. La temporada baja es una fecha particular donde todas las personas que tengan la posibilidad de viajar y no tengan compromisos con sus trabajos puedan ir al Caribe, por ejemplo, a otros lugares que por ahí en verano salen muy caros y en la temporada baja se aprovechan con unos precios realmente muy, pero muy buenos. ¿Precios que afectan seguramente a pasajes, a hotelería, a excursiones? A todo, al paquete completo, bajan los pasajes, bajan lo que es la parte de la hotelería, el Caribe tenés el mismo clima todo el año, obviamente que va a ser en temporada alta, que estamos hablando de enero y febrero, por ahí la demanda es mayor, entonces los precios se encarecen y justamente todo lo que es vacaciones es donde es todo un poquito más caro. Pero en la temporada baja pueden hacer lo mismo por precios muy accesibles. ¿Cómo influye el 20%? Bueno, nosotros ahora, las agencias de viaje, estamos más o menos acomodándonos a este 20%, por ahí no se sabía mucho y ahora más o menos se estabilizó. A la gente no asustarle tanto por este tema del 20%, ya que si bien se habla de un 20%, no es el 20% sobre el total del paquete. Estamos hablando que se le cuentan los impuestos, que se le cuentan una serie de cosas, las comisiones de las agencias, de los mayoristas, y sobre eso se paga el 20%. O sea que en un promedio del paquete total estamos hablando de un 12, un 13%, nada más que en un paquete de 10.000 pesos no es mucha la diferencia, que es lo que sale por ahí, un paquete al Caribe, a Cuba, Cancún, Lidera Mayo, Punta Cana. Un lindo momento para pensar en la temporada de cruceros. Sí, las oportunidades comienzan ahora, donde pueden aprovechar para viajar en fines de diciembre, todo lo que es Navidad, Año Nuevo, y lo que es enero y febrero y pasar los carnavales en Brasil. Paquete de nueve noches, de trece noches, donde tienen promociones dos por uno, en cabina externa con balcón, donde hay el tercer pasajero gratis. Tienen que acercarse lo antes posible porque esto comenzó el 5 de diciembre y ahora están quedando ya con muy pocos lugares para lo que es enero. ¿A quién le gusta Argentina? ¿A quién dispone de algunos días con los feriados del mes de junio? Sí, tenemos varias opciones. Tenemos Cataratas, Salta, Termas de Río Hondo, Federación, varios lugares más en Argentina, paquetes accesibles en micro, donde realmente ahí no tienen el primero del 20% y son paquetes que rondan entre los 1.800 y 2.000 pesos. Eso es lo que es en junio y ya comenzando a recibir lo que es vacaciones de julio. A preparar las valijas entonces. A preparar las valijas, los esperamos en nuestras dos direcciones, en el de Yahu Viajes, Rioja 1049, y los esperamos también en el shopping, en Centauro Viajes, todos los días.